Bueno, hoy estamos con una estrategia diferente. Se está trabajando con el equipo de la Dirección Departamental de Salud y con todos los integrantes del SECOED, haciendo una tarea de campo que consiste en visitar a cada una de las personas que viven en determinado radio, en este caso entre las calles Zorrilla y Selman Michelini y Florida y Washington. En ese periodo, ahí se va a hacer todo, una visita puerta a puerta. ¿Para qué? Buscando sensibilizar a la gente, educarla y alertar las medidas de prevención. ¿Por qué? Porque Chikungunya continúa, si bien han disminuido los casos, mantenemos una etapa de meseta en la cual seguimos encontrando casos. Entonces nos obliga a tratar de educar y sensibilizar a la población en las medidas de prevención. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer en este momento? Ya hicimos desaternización que se hizo en aquellas zonas en que aparecían casos positivos que están dispersos por toda la ciudad y eso ya se efectuó. Entonces, ustedes recordarán que en aquella oportunidad se informaron que habían siete casos. A los poquitos días tuvimos siete casos más, es decir, pasamos a 14, como que duplicamos, pero posteriormente han seguido apareciendo uno o dos casos periódicamente para llegar en el momento actual a 32 casos de Chikungunya que tenemos en Paisandú, autóctono, más un caso que es importado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que estamos con un promedio de uno a un medio caso por día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!